Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. En Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Bueno, estamos de regreso en este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Y les recuerdo, pero miren, me encanta repetir esto, porque cuando amas algo, el universo conspira y te pone a personas exitosas, a personas ideales, que ellas te ayudan a que tu misión en la vida, cualquiera que sea, sea, sea mucho más fácil. Hoy quiero presentarles a una gran dama, a una gran empresaria, que no se quedó a lamentarse, no se quedó a decir, pues así me tocó vivir. No, ella aspiró a algo. Y bueno, para mí es un orgullo presentar a mi admirada y querida amiga Claudia Leos. Claudia, bienvenida a este programa y gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, ingeniero? Al contrario, muchas gracias a usted por la invitación. Y que me da mucho gusto ver lo que todavía sigue apoyando a toda nuestra gente mexicana, empresarios y no solamente mexicanos, toda la gente latina que tiene ese sueño, esas aspiraciones que traemos adentro, salir de nuestro confort, de que sabemos que hay algo más allá y que existan personas como usted que no quitan el dedo del renglón apoyándonos, diciéndonos, acá está la luz, esta es la luz, no te vayas por allá, te va a costar tiempo, dinero, esfuerzo. Bueno, aquí este es el camino y la verdad es que estoy muy contenta que usted siga en esta lucha, que siga en este apoyo a todos como yo, a toda la gente que como yo no quitamos tampoco el dedo del renglón. Es correcto, Claudia. Y bueno, pues les recuerdo que fíjense que cuando hay adversidades y tú sigues pensando y luchando y pidiéndole ayuda a Dios, él te ayuda porque en la pandemia fue cuando Claudia nos ayudó a colaborar. ¿Se acuerda, Claudia, aquella participación que tuvo y que fue pues un exitazo, su caso de éxito? Y bueno, su participación en lo que usted hace. Sí, claro que sí, cómo olvidarme, la verdad estábamos a nivel mundial en un punto muy pues críptico, a nivel emocional, a nivel pues físico, a nivel pues no sabíamos ni para dónde íbamos ni qué iba a seguir y pues tener de nuevo, la verdad es que no le estoy haciendo promoción, pero la verdad es que cuando usted llegó a mi vida, yo tenía una idea muy similar, el cómo vamos a salir de esto y las personas que realmente nos sentimos resilientes, es cómo podemos aportar para que la gente no se apague, para que la gente no voltee y que ya no siga sus sueños. Cuando llega usted a mi vida y me hace esta propuesta, yo digo, pues Dios nos habla de diferentes maneras. Llegó a mí usted en el momento en que yo decía, algo tenemos que hacer para que la gente siga adelante, a pesar de las circunstancias, que como siempre usted ya sabe mi historia, las circunstancias no tienen qué mandar, ni qué decirnos, ni qué determinar nuestro destino. Los destinos lo tenemos que decir y diseñar cada uno de nosotros. Es correcto, Claudia, pero a ver, platíqueme, platíqueme qué hace. Primero, me gustaría que les diga, bueno, usted nació en dónde, ahorita dónde está, cómo logró y qué hace su negocio. Adelante, Claudia. Claro que sí. Sí. Bueno, para no hacerles la historia tan larga, yo soy mexicana, nacida en Monterrey, Nuevo León. Yo soy de Regia. Actualmente estoy en San Antonio, Texas. Tengo mi despacho contable y fiscal. Yo soy contadora en México, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en San Nicolás de los Garza. Con mucho sacrificio, pues, sacamos nuestros estudios adelante. La verdad es que, pues, veníamos de un entorno, pues, no muy agraciado. Teníamos, vengo de una familia muy, muy humilde, pero nunca quité mis sueños de donde quería yo llegar. Y la verdad es que lo sobrepasé, sinceramente. Yo sabía que quería algo más allá, mi propia empresa, tener mis propios trabajadores, a los cuales, y la verdad, eso sí decía yo, yo quiero un día que si uno de mis empleados tiene un problema o alguna situación que diga, voy a ir con mi jefa, Claudia, y mi jefa me va a sacar de esto. Siempre fue mi idea. Entonces, la verdad es que yo pensaba, pues, a nivel nacional, incluso en Monterrey. Ahorita ya estar viviendo acá en Estados Unidos con mi despacho contable, ejercer mi carrera acá, la verdad es que, pues, excedí los sueños. Y eso no es nada más que el siempre mirar, hay más allá, siempre hay algo más, hay algo más. No es mirar, bueno, ¿dónde estoy y dónde aquí voy a quedarme? No es a dónde quiero ir, independientemente de las circunstancias. Y ahorita, pues, de nuevo, tengo mi despacho contable en San Antonio, Texas. Mi mayor cliente o mi nicho de mercado, en realidad, se me fue dando por la naturaleza de lo que sé hacer, que, pues, todos los empresarios latinos y, más que todo, mexicanos que quieren abrir sus empresas acá en Estados Unidos y quieren hacer las cosas bien, no equivocarse, porque ese es uno de los más grandes miedos que tenemos como empresarios y que siempre tratamos de hacer las cosas bien. Cuando pensamos venir a Estados Unidos, decimos, oye, es un país primermundista, de seguro ha de tener muchas leyes más difíciles que en México, tanto fiscales, contables y todo esto, y nos da ese miedo de venir acá a Estados Unidos. Y ese puede ser un límite, nada que ver el sistema fiscal y contable en México, Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más sencillo. Si eso es algo que te está limitando como empresario a venir a globalizar tu negocio, esa que no sea tu limitante. Al contrario, a eso es algo que va a ser mucho más sencillo acá de este lado. Yo ejerzo la contabilidad y los impuestos acá en Estados Unidos y te puedo asegurar que el trabajo que haces en México, en esa área, acá en Estados Unidos es del 30%, no más del 40%, para que tú lo estés haciendo igual que allá y estés bajo la regla y bajo la ley acá en Estados Unidos. Otra de las cosas que se les facilita conmigo y porque he tenido, gracias a Dios, éxito y que me buscan a mí los empresarios, es porque por mi conocimiento, yo sé las diferencias y similitudes entre México y Estados Unidos. Entonces, una cosa que se les hace súper padre a los empresarios, es que se les da una organización mental de sus obligaciones y responsabilidades en cuanto a la empresa. Y en base a eso, toman mejores decisiones, tanto en el negocio como en el personal y en el cómo manejar todos y cada uno de los recursos de la empresa a través de los dos países. Un ejemplo, viene un cliente, Claudia, yo ya me traje la operación, pero tengo gente allá trabajando y tengo gente acá. Me sale mucho más cara la gente de aquí que allá y me hacen casi lo mismo. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la diferencia? Ok, aquí tienes un payroll, allá se llama nómina. Aquí pagas la carga es tanto, allá la carga patronal es tanto. Entonces, toma la decisión, ¿dónde está mejor? ¿Aquí o allá? ¿Dónde vas a tener tu personal? No, pues definitivamente me lo llevo para México. Aquí me están elevando los costos. Perfecto, llévatelos para México y los facturas a tu empresa de acá, porque acá todavía tienes gastos. Entonces, por darles un ejemplo, es cómo tener una organización mental clara. Déjame decirte que las decisiones que vas a tomar van a ser de todo menos exactas, precisas y con el conocimiento adecuado para poder tener una ventaja fiscal y económica en cada una de esas áreas. Eso me encanta, porque sé que usted siempre quiere ayudarles. Claudia, nos están llegando mensajes. ¿Dónde la localizan, por favor, Claudia? Denos algún dato donde la puedan localizar. Claro que sí, yo tengo mi oficina en San Antonio, Texas. El teléfono de mi oficina es 210-630-7878. De nuevo, 210-630-7878, San Antonio, Texas. Sin embargo, también atiendo a mis clientes virtualmente y el que guste también venir acá a mi oficina, todos son bienvenidos. Estoy en el área de Stone Oak, en San Antonio, Texas, Stone Oak Area. Bueno, pues ya ven lo que hacemos por ustedes. Y estas son las clases de aliados que tiene ABC Global Group. ¿Qué es lo que buscamos? Reunir a personas con la misma filosofía que nosotros. ¿Qué queremos? Ayudarte. Queremos que tú no vivas el proceso tan duro y tan largo que tuvimos que vivir, Claudia, y un servidor para que para ti sea más fácil. Y te tengo otra extraordinaria noticia. ¿Qué crees? Ya lanzamos la franquicia de ABC Global Group. Si tú quieres ser parte de esta gran familia, quieres aprovechar tu base de datos, tu relación de contactos para ofertarles servicios de alta demanda como son visas empresariales, creaciones de empresas, estrategias de marketing en los Estados Unidos, contabilidad en los Estados Unidos. Acércate a nosotros. Queremos que tú también vendas en dólares y gastes en pesos. Mándanos un WhatsApp al 3340-63-3382. Lo repito, 3340-63-3382. Claudia, un último mensaje. Nos queda poquito tiempo. ¿Qué les diría a esos empresarios o damas que no han decidido aprovechar ese gran mercado que son los Estados Unidos? Pues la verdad, yo desde acá les digo, vengan, aquí tienen. ¿Quién los va a ayudar? ¿Quién los va a apoyar? Yo me siento bien orgullosa cada vez que veo empresarios que vienen desde México a demostrar que no solamente venimos a hacer los trabajos que el estadounidense no quiere hacer. También venimos como empresarios, también venimos como directores, también venimos como activar la economía de Estados Unidos, a darle trabajo a nuestra misma gente, trabajos honrados, trabajos en los que se les trata bien como personas, como seres humanos que somos. Y yo una de las cosas que quiero expandir es ¿por qué otras culturas como los judíos, los chinos, los japoneses, entre ellos se ayudan mucho, entre ellos se apoyan para que salgan adelante? El mexicano es el único que, entre nosotros, es cierto, yo viviendo acá en Estados Unidos me he dado cuenta. Ves que uno se está subiendo y en lugar de ayudarlo, lo bajan. Tenemos que quitarnos esa cultura, tenemos que quitarnos. Aquí estamos mexicanos, tanto como el ingeniero Caseanos y yo, a ayudarlos, a empoderarlos, a venir a demostrar a este país que el mexicano también tiene la inteligencia, también tiene ese liderazgo, también tiene esas ganas de salir adelante y no solo con los trabajos que nadie quiere. No, nosotros también venimos a darle trabajo al americano, al americano que se está dejando liderar. Al americano que dice, ¿y yo qué hago? Pues aquí estamos como mexicanos también a decir, pues vas a hacer esto, esto, esto y estoy ayudando a Estados Unidos a la economía. No vengo a pedir favores, vengo a ayudarte a tu economía. Excelente, y por eso la admiro y por eso me siento orgulloso que sea parte de esta gran familia como aliada de ABC Global Group. Bueno, vámonos a corte. Claudia, muchísimas gracias por su participación. No, gracias a ustedes y mucho gusto y acá los esperamos en Estados Unidos. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez. Conviértete en empresario global. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!